La manera correcta de utilizar un chile seco es muy fácil. Vamos a tomar un chile seco, le vamos a cortar la colita o el pedúnculo, vamos a abrir el chile con las tijeras y le vamos a retirar las venas y las semillas. Ya que les quitaron las venas y las semillas, tomen un trapo limpio y van a limpiar los chiles porque generalmente vienen llenos de tierra y no queremos comer esa tierra. Entonces límpialos bien, bien, bien los chiles, vean cómo van a ser mucho más brillantes. Y ahora sí, en un comal muy caliente, los voy a poner a que se doren un poco. Cuidado de que no se les quemen, estén muy, muy atentos. Ya cambiaron de color, ya están tostados, no están quemados. Ojo, si se les queman, le va a dar un sabor amargo y eso no queremos. Apaguen su comal y ahora sí, van a dejar los chiles hidratándose en agua caliente. Y una vez que estén hidratados, ahora sí, los van a poder licuar, hacer sus moles, salsas o cualquier otra preparación. Este y otros tips los van a ver cada semana, así que si les gustó, no olviden compartirlo y sobre todo suscribirse al canal.